Rafa García Palavecino Dani, estoy con el Intendente Mario Seco Mario, bueno, buenas tardes estás con un nutrido grupo de gente para participar de este acto del discurso de Cristina Bueno, no escuché bien por el ruido de todos los compañeros pero digo, la verdad con la alegría que venimos siempre, ¿no? hemos logrado muchos escenarios fuimos logrando escenarios muy importantes en todo este tiempo y la verdad que veníamos buscando el escenario mayor y hoy el pueblo argentino hoy se para a toda la Argentina hoy para escuchar a Cristina se enciende la luz y se para al pueblo argentino esto está claro, el poder que nosotros veníamos diciendo que tiene la compañera es que la única que puede ordenar esto la única que nos puede marcar un camino y un rumbo hacia las elecciones y poder coronar con un triunfo tremendo es Cristina Fernández de Kirchner por eso el pueblo hoy se vuelve a movilizar está lloviendo y estamos acá, más fuerte que nunca y ahora con toda la columna del Frente Grande a nivel nacional así que hemos hecho un gran esfuerzo de todos los compañeros que vinieron de todos lados así que muy contento muy contento de entrar a la plaza con mi partido con el partido de todos los compañeros que estamos dentro del Frente de Todos Mario, ¿qué esperan que diga Cristina Kirchner? Mira, Cristina cada vez que habla cada vez que sale y se expresa públicamente vuelve a reabrir la esperanza vuelve a reabrir los corazones te empieza sin ningún lugar a duda a que a que todo empiece a caminar rumbo hacia donde tenemos que ir la única esperanza como te decía es ella lo que esperamos por supuesto como ella ya lo ha expresado y como nos viene expresando a nosotros la que conduce es ella Muchísimas gracias Mario Seco entonces Intendente de Senada con un nutrido grupo de gente que vino acá a participar del acto estamos en Avenida de Mayo y Chacabuco toda la gente ahora ya se dirige hacia la zona de la plaza estamos en Avenida de Mayo